Los controles, se han tirado unos cuatro controles, ¿no es cierto? Desde la Rotonda aproximadamente hasta el Jockey Club. Bueno, fueron cuatro controles largos, más prevención que otra cosa, lo que se hizo. Y sí, si hizo falta hacer algo de alcoholemia, se hizo, de ser necesario se hizo. Si no era control, cosa que los autos estuvieran todos en orden y bueno, se pudiera estar tranquilo en la ruta, ¿no es cierto? Por la gran cantidad de gente que había, más de todo caminando. Y bueno, vehículos, lo que vimos con relación a lo que fue el evento, no fue tanto. Te digo más que fue como un sábado normal el tema de los vehículos, nos llamó la atención, mejor que sea así, porque entonces quiere decir que la gente está tomando un poquito de conciencia y realmente si toma es porque no maneja. Exactamente, entonces bueno, muchísima gente caminando, pero muchísima gente nos llamó la atención eso. ¿Sirvió esta vereda que se ha hecho precisamente al costado de la ruta? Sí, sí, por supuesto, sí, la gente lo usó, ¿no es cierto? Y siempre pasa que alguno quede allá en la ruta, pero bueno, tratamos de que la gente vaya todo por la senda. Así que bueno, pero todo tranquilo, no hubo problema, tuvo todo bien organizado, me da la sensación y bueno, y este fin de semana va a ser igual, ¿no es cierto? El día primero se va a traer de igual forma. Agüero dijo que se labran al menos de 25 a 30 actas de infracción diaria por distintas violaciones vinculadas al tránsito. Nosotros tenemos impactor en la calle, o sea, nosotros labramos permanentemente actas y no podemos estar en todos lados, ¿no es cierto? Donde estamos las actas se hacen, eso me quedo tranquilo, las actas las vemos acá nosotros, y sí, nosotros tenemos un promedio de 5 o 6 impactores por turno, y lo que se puede hacer, vamos haciéndolo, ¿no es cierto? Lo que es todo, lo que el personal puede estar por el lugar, ¿no es cierto? Pero bueno, uno va haciendo controles, se están haciendo controles preventivos, o sea, de motocicleta, auto, y bueno, remises, se está controlando todo. A veces la cantidad de vehículos que tenemos circulando, ¿Y se les han levantado varias actas de infracción? Sí, sí, sí. ¿Tiene algún promedio, alguna estadística? Sí, las estadísticas están, y deben ser aproximadamente, creo que tengo unas 25, 30 o más por día de lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Sin contar después lo que es medido y otras cosas, pero más o menos esa es la cantidad de actas que se hacen por día.